Muy bien, ese es Orión. Solo necesito tres constelaciones más para mi tarea de astronomía. ¡Oh, oh! Allí está el grupo de estrellas de Myrtonian. Revisa tu vista. Todos saben que la constelación Myrtonian está por allá. Ah, no creo que en la Tierra haya una constelación Myrtonian. Tal vez la llaman con otro nombre, como la Osa Mayor. Es la Osa Mayor. ¿Cuál es el nombre apropiado para eso? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es? La prueba de que existe el monstruo de Main Ridge. ¿Y eso satisfacería la tarea que te dejaron? ¿Quién es el monstruo de Main Ridge? Es nuestra versión del Sasquatch. Ya saben, pie grande. Sí, eso no ayuda. Luego les explico. Ahora hay que prevenir a la isla de esa cosa. Pero, ¿por qué? La criatura no ha hecho nada malo. ¡Powlder es un monstruo! ¡Ellos son... malos! Es lo que necesitaba saber. ¡Ah! ¡Te tengo! Los cuatro robots perdidos por años, llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la Tierra su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender. Para servir y proteger. Una familia son sus aliados. Y de los demás, ocultos irán. Rescue Bots. Van al rescate. Es opción. No se deshó. Rescue Bots. Van al rescate. Rescue Bots. Rescue Bots. ¡Ah! ¡Me dieron! No, te atacó un zorrillo. ¿Cómo un animal tan pequeño puede generar un olor tan apestoso? Es maravilloso. Pues así no huele. De acuerdo con el libro de bolsillo del campista, sin el cual nunca viajo, el olor del zorrillo requiere de un baño de jugo de tomate. ¿Puede esperar hasta que no estemos aquí con un monstruo? Sí, mejor vamos a casa. Mi familia no creerá lo que vimos. Ah, no lo creo. Pero, mira la foto. La estoy viendo como un fraude. Alguien te jugó una broma, Cody. El monstruo de Main Ridge es solo un personaje de ciencia ficción. Eso pensábamos de los extraterrestres. Esperen, esperen, chicos, chicos. Esta foto es real. Del señor Talbot. ¡El salvavidas! ¿Han visto a ese tipo? Es como si trajeran un mapache en la espalda. ¡Yo sé lo que vi! Tú me crees, ¿verdad, papá? Yo creo que tú crees, hijo. Pero no creo que esta foto convenza a nadie de que el monstruo sea más que una historia de fogata. Ahora, vayan a dormir. Mañana tendremos un día ocupado. Y al menos te garantizo un sándwich monstruoso. Claro. Papá, ¿desde cuándo una venta de sándwiches es una misión de rescate? Desde que el alcalde decidió que nuestra presencia atraería más clientes. Prueben mi nuevo producto, carne mágica. La pareja perfecta de su pan. ¡Muestras gratis! ¡Rica! Ahora vuelvo, papá. Aquí Huxley Prescott, reportando en vivo desde la venta de sándwiches de Griffin Rock, donde... ¡Señor Prescott! ¿Y qué no ves que estoy haciendo noticias deslumbrantes? Sí, por eso supuse que querría ver esto. ¿Ver qué? ¿Una foto borrosa del señor Talbot? No, es el monstruo de Main Ridge. Lo vi anoche. Sí, claro que sí. Mira, niño, tengo historias reales que cubrir. Como la parrilla electromagnética de Doug Green. ¿Revolucionará las parrilladas en el jardín? ¡Frankie, lánzala! Listo, papá. Hamburguesa perfectamente cocinada al instante. Miren cómo la hamburguesa se desliza por los rieles electromagnéticos, cocinándose perfectamente por dentro y por fuera. Aún... La buena ciencia es deliciosa. Lista para lanzar más almuerzos, papá. ¿Por qué conformarse con una hamburguesa ordinaria y aburrida cuando puedes tener carne mágica? Señor alcalde, es demasiado para una porción. Ja, ja, tonterías. Ja, ja, jamás se tiene demasiada carne mágica. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Danny, evacúes el dirigible! ¡Tierra, prepárense para el impacto! Ciudadanos, por su propia seguridad, cesen de comprar sándwiches. ¡Buen trabajo, compañero! ¿Qué tal la familia Burns, amigos? ¿No son grandiosos? Siempre ahí para salvarnos cuando un sándwich se convierte en proyectil. Ja, 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 ja. Y como muestra de mi gratitud... ¡Gracias! ¡Una caja de mi carne mágica! ¡Verdadera comida de héroe! Y después de esta demostración, disponible en su tienda más cercana. ¡Adelante, hijo! Prueba un poco para la cámara. Yo mejor la compartiré con mi familia. Señor Prescott, y mi foto del monstruo... Hola, señor Talbot. Esta noche conseguiremos pruebas del monstruo. Excelente. Una expedición para juntar evidencia. Espero que más. Tengo una deuda pendiente con esa bestia. ¡Por él me atacó un zorrillo! Tal vez deberíamos tratar de comunicarnos con la criatura. Esos dientes y garras no se ven amigables, Boulder. Graham, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Sí, podría tomar un descanso. Si algo se ve aterrador, entonces significa que lo es. Bueno, la mejor forma de descubrirlo es aprender sobre él. Muchas veces las personas tienen miedo de lo que no entienden. Por ejemplo, tengo un poco de miedo de mi tarea de mecánica cuántica ahora. Creo que puedo ayudarte con eso. Tan pronto regrese de un pequeño viaje de investigación. Gracias, Graham. Siempre aquí para ti, amigo. ¡Vamos, monstruo! ¡Muéstate! A menos que no quieras, Ritchie. ¿Ritchie? Creí que si le daba un nombre, él parecería menos... monstruoso. ¿Cuántas criaturas imaginarias has visto? Darle nombre a un monstruo te permite gritarle si te atrapa. Tal vez Ritchie es diferente. Cody, ¿puedes decirnos más sobre él? Bueno, el monstruo fue visto por primera vez en tierra firme en 1800. De acuerdo a los reportes, su altura es de 240 o de 540. Y tiene una mancha blanca. O quizá no la tiene. Los testimonios de los testigos son poco fiables. ¿Por eso el jefe se rehúsa a creer en la existencia de la criatura? Bueno, eso. Y que jamás ha habido una prueba física de que Ritchie es real. ¡Hasta ahora! ¡Vamos a conocer a Ritchie! ¡Colosal! Sabía que era real. No lo entiendo. ¿Por qué Ritchie atacaría un viejo edificio? Porque los monstruos son... malos. Va a entrar a la empacadora. Allanamiento, irrupción, destrucción de propiedad. Y total desprecio a los códigos de seguridad. Temo que estoy del lado de Blaze Boulder. Ritchie es malo. Oh, tal vez está buscando algo. ¡Alto! ¡No lo lastimen! ¡Alto! Voy detrás de esa cosa. ¡Hitwave, espera! ¡El edificio va a colapsar! ¡Restubots! ¡Con potencia y energía! ¡Con potencia y energía! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora papá no podrá decir que no es real. Cuando vea estas fotos, él... Mi prueba. Tal vez tenemos otra evidencia. ¡Pelo de monstruo! Esto debió caer de Ritchie. Huele peor que... ¡Heatwave! Es en serio. Pero parece extraño. ¿Por qué Ritchie vendría aquí? ¿Quién sabe? Los monstruos no son predecibles. Es una gran historia, Cody. Pero no puedo decir que apruebo tu escapada de anoche. Graham, hay que revisar la vieja empacadora para revisar que la estructura sea estable. ¡Oigan! ¡Aquí tengo pelo real de monstruo! No lo creo, Cody. Este pelo ni siquiera es orgánico. Es falso. Igual que en la historia de alguien. ¿El daño en la empacadora no prueba que vimos al monstruo? Vieron algo, hijo. Pero pudo ser cualquier cosa, desde un oso a un humano disfrazado. Ustedes sí creen que lo vimos, ¿verdad? Bueno, sé lo que sé esa cosa. Sabe pelear. Se ha probado que la mayoría de las criaturas legendarias son imaginarias. ¿El monstruo del agonés? ¿El yeti? ¿El príncipe encantador? No hay evidencia de que existen. Por supuesto que existen. Los he visto a todos en las películas. ¿Has visto efectos especiales, Blades? Esas criaturas son CGI hechas con computadoras. Pero aún no tenemos suficientes datos para hacer un análisis, ¿verdad, Graham? Sí. Ay, hermano. ¿Cómo puedes comer esa cosa? Estuve hasta tarde haciendo tarea y no había nada más que comer. El sabor crece en ti, aún hasta después de comerlo. Sí, pero ¿qué crece en él? Jefe, he sido robado. Anoche alguien entró en mi despensa personal y robó hasta la última lata de carne mágica. Espero que tengas una coartada. Nadie más comería esa cosa. Oye, disculpen. Bueno, este lugar está vacío. Ni siquiera hay pelusa. Quiero que capture al ladrón y le ponga grilletes, jefe. Nosotros ya no usamos grilletes, señor alcalde. ¡Papá, mira! ¡Mi carne mágica! ¡Oh! ¡Oh, esta lata está vacía! Hay un rastro con ellas. Parece que el ladrón comió y corrió. Suban a sus bots, equipo. Tenemos un rastro. ¡Grilletes, jefe! ¡Grilletes! ¡Grilletes! ¿Aquí termina el rastro de latas? ¿En casa? Supongo que es posible que al ladrón se le acabaran las latas de carne mágica aquí. Pero no me gustan las coincidencias. Sí, por lo que sabemos, el ladrón podría estar dentro ahora. Veamos la imagen de las cámaras de seguridad. ¿Qué fue eso? Compañero, hijo... ¿Raham? ¿Hermano? ¡GOODY, ATRÁS! ¡KODY, ATRÁS! Está bien hecha. ¿Cómo pudo pasar esto? Tenemos que ir detrás de él. Si alguien más lo encuentra primero... Equipo, comience la búsqueda ahora. Danny, Blades, quiero una vista aérea. Descuide, jefe. Localizaremos a la bestia. ¿Bestia? Heatwave, es Graham del que estás hablando. Graham o no, tenemos que detener a eso... o a él, antes de que lastime a alguien. O peor. ¿A dónde vamos, papá? Obviamente, a llenar la licencia animal de Graham. No. A conseguir respuestas. Aquí Huxley Prescott de vuelta con más del monstruo observando 24-7. Hay reportes de toda la isla de aterrorizados ciudadanos... que han visto al monstruo de Main Ridge. Ah, claro. Ahora sí creen monstruos. Afortunadamente, nuestros valientes preparan una trampa para la cobarde criatura. Debemos encontrar a Graham antes que ellos. Las personas asustadas son peligrosas. Doc, ¿ha visto este logotipo antes? Graham estuvo comiendo de esta lata antes de cambiar. ¡Cope! Pero, ¿dónde consiguieron esto? Ah, papá, ¿qué es Cope? Comida perpetua. Se llamó así porque no tenía fecha de caducidad. Fue un producto fallido. Se canceló cuando yo era estudiante de ciencias. Parece que la investigación de Cope fue descontinuada cuando los científicos descubrieron que en ausencia de los rayos UV del sol, la carne causaba comportamiento inusual. ¿Inusual? ¿Eso qué significa? En lenguaje científico, no tenemos idea de qué pasó, pero es horrible. ¿Así que el Cope convirtió a mi hermano en un monstruo horrible? ¡Eso suena correcto! Aparentemente, gran cantidad de Cope fue resguardada en el búnker 16. ¿16? Esto es justo detrás de la mansión del alcalde. Quizá encontró al viejo Cope y lo revendió como carne mágica. ¡Qué asco! Pero con mucho interés comercial de su parte. Esto se vende por sí mismo. Comer Cope hace que la persona quiera más. Por eso Rigi estaba en la empacadora. Buscó más latas de Cope cuando se acabó la provisión del alcalde. Ahora el único lugar para encontrarlo... Ni lo mencione. ...es en los estantes de lo que es mejor olvidar. Ah, por una vez algo de ese lugar podría ser olvidado de verdad. Temo que Griffin Rock es muy minucioso cuando cataloga sus fallas científicas. Atención, unidades, al Salón de la Inspiración. ¡Vamos en camino! Estamos en ruta. Llegaré allá en cuanto pueda. Primero debo hacer una parada. Todavía hay algo que no entiendo. Vimos al monstruo antes de que Graham comiera la carne mágica. Papá, ya vi a Graham. Tenías razón. Se dirige al Salón desde el sur. ¡Negativo! Estamos persiguiendo a Graham. Viene del norte. ¡Dos monstruos! El alcalde comió su propia carne mágica en la venta de sándwiches. Y el pelo falso es... El peluquín del alcalde. El alcalde es el otro monstruo. Rescubox, ¡todos al rescate! Rescubox, todos al rescate. Jefe, hay que detener a esos monstruos. Están cerca de material altamente explosivo. Tenemos que encontrar un lugar mejor para esa nitroglicerina. Fuera de mi camino, Boulder. Tenemos que acabar con esos monstruos. No, no son monstruos. Uno es el alcalde y el otro es Graham. Es hora de intentar las cosas a mi modo. Hablaré con mi compañero. ¡Gaham! ¡Gaham! Hola, compañero. Me pediste que te ayudara con tu tarea. ¿Lo recuerdas? No la entendías. Y ahora, no entiendes qué está pasando contigo. Tienes miedo. Yo también puedo ayudarte con eso. Así está bien. Pero primero tienes que alejarte de ese estante. Está lleno de explosivos. ¡Atrás! ¡Los están asustando! ¡Los están asustando! Quedese en silencio, señoría. Oh, gruña. Pero por favor, no griten. Siempre estás ahí para mí, amigo. Creo que me alegro de no recordar nada de cuando fui monstruo. Pero, ¿qué tal si cambio de nuevo? Oh, lo harás. Cuando haya luna, mientras haya cope en tu sistema. Descuida. Papá tiene una cura. Pero si me preguntas, es peor que ser una bestia peluda. Tenemos que contrarrestar la comida sintética con verdura. Brocoli crudo, espinaca y col. ¿Una pequeña petición? ¿Sal? No. Un sombrero. Lo siento. Casi te doy una paliza, Graham. Sin intención. Está bien. Me veía como un monstruo. Sí. Y yo lia a zorrillo. No significa que fuera uno. Me pregunto si existe otra película de aterra zombies. Porque si una papa mutante ataca, yo me largo de aquí. Muy bien, se acabó. Las luces se apagan a las ocho y no hay tele. Ni telenovelas, comedias musicales, infomerciales. Sé que estás ahí en algún lugar, Richie. Y algún día voy a encontrarte. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.